Nos estamos preparando como iglesia del Señor en Argentina, en América del Sur Para la cosecha más grande que hayamos visto Sabe que la Biblia dice que Jesús enseñó que al final de los tiempos Iban a haber guerras y rumores de guerra Dice así Jesús dijo pero todavía no es el fin Y será predicado este Evangelio en toda la tierra Y allí vendrá el Señor Y ahora hay guerras y hay rumores de guerra Este es el tiempo final pero el Señor no viene ya Dice que ahora viene el tiempo en que será predicado el Evangelio en toda la tierra Y el Señor viene Así que el centro de este tiempo ahora es la predicación del Evangelio Así que vamos a estar preparados para eso ¿Lo quieren o no? Ahora para hacer el trabajo del Evangelismo necesitamos Trabajar como Dios mandó que teníamos que trabajar Y oro que Dios hoy nos muestre cuáles son las tareas que desarrolla la iglesia Y que cada uno de nosotros podamos pedirle al Señor que nos capacite para cada una de esas áreas Y que podamos descubrir también cuál es nuestra vocación más específicas En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que van hablando de cómo va a ser la venida del Señor Cómo va a ser el tiempo de Dios Y hay una profecía que a mí me impacta Porque es una profecía para exactamente este tiempo Esta profecía la vienen leyendo desde hace siglos Cuando Jesús hacía referencia a algunas profecías como esta Ya eran viejas O sea todo el mundo la leyó Y todo el tiempo del cristianismo se leyó esta profecía Pero estaba escrita para usted Para ahora Para este tiempo Así que Ahora Toma una vida especial para nosotros El poder que está en esta profecía Y se va a activar sobre todos nosotros Que queremos ver que el plan de Dios se cumpla ¿Está de acuerdo conmigo? Aleluya Así que Observen la historia de cómo habla el Señor De el evangelismo de los últimos tiempos De cómo va a ser Que tiene una característica Que usted la va a descubrir al escuchar el texto Dice Así Profeta Amos Capítulo 9 Vienen días O sea ellos sabían que no era para ir Era para después Vienen días Y eso es inminente Y es ahora Por favor diga conmigo Ahora Vienen días Afirma el Señor En los cuales El que ara Alcanzará el cegador Y el que pisa las uvas Alcanzará el sembrador Las montañas destilarán Vino dulce El cual correrá por todas las colinas Los ríos de Dios Fluyendo Restauraré a mi pueblo Israel Ellos reconstruirán Ahora será mi pueblo la iglesia Ellos reconstruirán Las ciudades arruinadas Y vivirán en ellas Plantarán viñedos Y beberán su vino Cultivarán huertos Y comerán sus frutos Esa es la promesa De Dios Para este tiempo Si percibe Va a notar algo Que ese tiempo Que es el que estamos Entrando ahora Tiene una característica Especial ¿Cuál es? Vienen días Dice el Señor En los cuales El que ara la tierra Alcanzará Al que está cosechando La cosecha anterior Y el que pisa las uvas Lo va a alcanzar Al sembrador Quiere decir que se van A empezar a correr El uno al otro Lo que marca Que esta temporada En la que estamos entrando Es una temporada De aceleración Yo quiero que marque esto Aceleración Y significa Que lo que Dios Tenía planeado Para tu casa de paz Para tu célula Para la red O para lo que sea Va a explotar De crecimiento Mucho más rápido Que lo que viste En los últimos años O en toda tu vida Dios lo va a hacer Ahora Porque viene Ese tiempo De aceleración Por lo tanto Tenemos que estar Preparados Y tenemos que ir Preparando los equipos Que van a trabajar acá ¿Y cuál es el equipo? Y son los que haran El que siembra El que cosecha Y el que pisa las uvas Porque Dios está Haciendo una relación Esta relación Está ilustrando El trabajo del evangelismo Con el trabajar la tierra Para sembrar uvas Leemos de nuevo Para que usted lo vaya pescando Mire, dice Vienen días O sea que Ahora vienen Y están encima nuestro ya Creo que llegaron Vienen días Allá esperaban Ahora ya no Ya llegó Afirma el Señor En los cuales El que hara Ahí está uno Alcanzará al que cosecha Y el que pisa las uvas Al que siembra Hay cuatro grupos De trabajo Ahí que se van a ir Estorbando Uno a otro O parece que se van Estorbando Porque se encuentran Y dice Los montes Destilarán vino dulce Los montes Destilarán vino dulce El cual correrá Por todas las colinas Que quería anticipar Que quería simbolizarnos Con esa expresión De que los montes Iban a destilar Vino dulce En esta En esta expresión Parabólica No está Hablando De la obra del Señor Como la cosecha Y la siembra del trigo Como hace otras veces Sino está hablando Del trabajar la tierra Para plantar Una viña Un viñedo Por eso dice Que el que Ara Lo va a alcanzar Al que está vendimiando El que está cosechando Las uvas Y el que va cosechando Lo va a alcanzar Al que está sembrando Van a ir La rueda Va a ir demasiado rápido Y dice Y ese lo va a alcanzar Al pisador De las uvas El pisador De las uvas Es el último En la serie Y es el que Para que se pisa Las uvas Para producir Vino El vino Que se produce Por pisado Por lo menos El que yo he conocido El que te hacen Probar Es el vino Patero ¿Por qué le llaman Vino Patero? Porque se hace Con las patas En serio No está hecho En el proceso Normal De molino Que lo Aprieta Y va El vino Patero Es un vino Más artesanal Por lo menos En las zonas Viñateras Y Yo conozco Por lo menos Del norte Que es donde Yo nací Y He estado Muchas veces En Cafayate Donde están Algunos de los mejores Vinos Y he conocido Las bodegas Adentro Y te hacen Recorridas Cada vez que Llegaba un pariente Lo llevábamos Y le hacíamos Conocer Así que hasta Le puedo dar De memoria Como hacían Todo ahí Pero Fuera de esas Grandes bodegas Hay lugares Que te venden Vino Patero Y ese está Hecho Como tiene Que ser Y que uno Le pregunta Dice Pero ¿Será que Se lava Bien los pies Antes de Y ellos Usted dice Para Para ¿Vos querés Vino rico O no? Así que Yo no sé Cómo serán Los procesos Pero Ese vino Patero Tiene una Característica Es muy dulce Es muy dulce Y es caminador Muy rápido Así que Cualquiera Que se toma Dos traguitos Ya empieza A sonreír Y hablar Pavadas Y la Biblia Dice Que Esta aceleración Viene En la cosecha De las almas Y lo simboliza Con la planta De un viñedo Entonces Dice El que ahora Lo va a alcanzar Al que siembra Al segador Al que pisa Las uvas Porque lo que Va a producir Finalmente Es vino El vino En la Biblia Tiene distintos Simbolismos Pero en este caso Tiene un simbolismo Totalmente diferente Es La iglesia De Dios Trayendo el gozo De la salvación A la tierra Por eso dice Que cuando Venga la aceleración Y se alcancen Entre ellos Los montes Destilarán Vino dulce Que van a correr Por todas Las colinas Saben La tierra Se va a llenar De la dulzura De cristianos Entrenados Y formados Que van a salir A las calles A seguir Extendiendo El evangelio Y eso va a producir Mucha siembra Que va a producir Mucha cosecha Y esa cosecha Van a llevar Al pisador Pero él todavía Está pisando Y cuando está acá Ya le trajeron Una nueva cosecha Porque lo está Sembrando allá Y viene una aceleración Que va a generar Un avivamiento De salvación En toda la tierra La profecía De Amoz Es la profecía De una aceleración En la iglesia Para desatar Un avivamiento De salvación Por eso Entre el tiempo De las guerras Y de los rumores De guerra Como está pasando Ahora con Ucrania Y la invasión De Rusia Y otros países Que están en ese tipo De presiones Ahí donde están Y hay gente Como los de Corea Del norte Que están amenazando Y que alardean De sus armas nucleares Y bueno Y lo que está pasando En el resto del mundo Desde ese momento Hasta la venida Del Señor Dice El Evangelio Será predicado En toda la tierra Y como va a ser Si no lo hicimos En dos mil años A pesar de que En todo el mundo Ya hay iglesias Como vamos a decir Que será arrasado El mundo Para alcanzarlos A todos De esta manera La aceleración De Dios Que va a generar Tanta cosecha De buen fruto En las viñas Del Señor Que van a producir Abundancia De vino dulce Cristianos Que traerán El gozo De la salvación Sobre toda la tierra Empezó ese tiempo Y usted y yo Seremos partícipes Del tiempo Más glorioso De la iglesia Por eso Necesitamos entender Cómo son Estos Estos grupos De trabajo Porque en la iglesia Tenemos que tener Al que ara Al que siembra Al que cosecha Y al que pisa Las uvas Y nosotros Deberíamos hacer Un poco De cada una De las tareas Y oír a Dios Para que nos especialice En cuál de todas Vamos a estar ¿Me sigue? Bueno El primero Que aparece Aquí Y que coincide Con que es el primero Que trabaja En la tierra Es el que ara Hay que arar Es necesario Arar la tierra Antes de plantar Antes de plantar Las uvas ¿Saben? Una de las características De los viñedos Es que No andan bien Ni producen Buena fruta En terrenos Como los que tenemos Aquí en el Chaco Aquí tenemos Otra clase De producciones Como el algodón La soja Pero los viñedos Se producen En zonas montañosas Donde El terreno Es pedregoso El terreno montañoso Tiene mucha piedra Yo me acuerdo Cuando había que construir Y yo era chico No es como acá Que viene uno Con una buena pala Posera Y hace la franja Para la Para los Cimientos Sin ningún problema Allá hay que Pelear con piedras Piedras Vos estás Paleando Y se sienten Los dientes Cuando le pega La piedra Y la piedra Sale brillosa Ahí donde le pegaste Con el Y entonces Es un terreno Como duro Allá Si o si Hay que arar bien Para poder Colocar El La 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 vid En el lugar Donde va a ir O las vides Si es una plantación Grande Que va a ser Para producir Como en este caso Va a producir La salvación mundial Entonces Hay que arar la tierra En términos espirituales Que significa Arar la tierra Quien es el que Ara la tierra El sembrador Si el que va y predica Y saca a la gente El sembrador El que predica Y siembra la palabra Por todas partes El que cosecha El que va y trae Las almas hasta acá Hasta ahí fácil Pero quien es el que ara El que ara Es el que ora Así que Los intercesores Son los que aran La tierra Y todos Deberíamos ser Intercesores Necesitamos Preparar la tierra Para la cosecha De invasión Con un fuerte Trabajo de arado Hay que arar Hay que arar La tierra Hay que arar La tierra Cuando estamos orando Uno dice Ah yo voy a hacer Troquel Y el otro está ahí De rodillas Cuatro horas Ese está preparando La tierra Porque tu semilla Que está sembrando No va a entrar Si alguien no ara La tierra Entonces Como iglesia En las redes En los ministerios Una iglesia Que no tiene Un movimiento De oración No solo el equipo De intercesión Sino que toda la iglesia Tenga una cultura De oración Y oran Específicamente Arando la tierra Para la salvación Esa iglesia No crece Lo mismo Un ministerio Una red O una célula Si no aran La tierra Van a tener Los mismos cinco Que tienen Hace cuatro años Y van a decir Mi célula anda bien Tengo Mi célula hace cinco años Y la hago siempre Y siempre la hago en horario Nunca falta Te felicito Pero no está creciendo Te está faltando arado Te está faltando Oración Para liberar A esas personas ¿Saben qué? Algunos le restan Importancia A lo que es El arado Por eso me llama La atención Como dice La palabra En Mateo Y mientras sembraba Parte de la semilla Cayó junto al camino Y vinieron las aves Y se la comieron Hay que hacer un trabajo ahí Para que eso no pase Ese evangelista Trabajó en vano Sembró la semilla Pero por no haber Completado la tarea Y porque la tierra Donde cayó No estaba arada No dio fruto Se puede predicar A gente Y no dio fruto Y no es culpa De la persona Nosotros siempre Culpamos a la persona Cuando le predicamos Y no acepta la palabra Pero a veces No hemos hecho El trabajo de arado Como tiene que ser Parte cayó En pedregales Pero el versículo 8 Dice Pero parte Cayó en buena tierra Y dio fruto Al cual a 160 160 Y 30 por 1 Distintos tipos de cosecha Pero todos dieron fruto Pero cuál es El trabajo que se hizo Cuál fue la clave De que haya fruto Que cayó en buena tierra Es determinante Para que haya fruto Que nosotros Trabajemos la tierra Bueno pero yo Con 30 por 1 No me alcanza Es que Todas las demás Perecieron Se secó la de los espinos Se secó la del pedregal Y se secó la que cayó Junto al camino Se la comieron las aves La única Que dio Aunque sea La forma más baja De 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 fruto Fue La que cayó En buena tierra En una palabra Si no hay buena tierra No hay fructificación Entonces Que es buena tierra No es el lugar Donde van Es que la tierra Haya sido trabajada Con el arado Se da vuelta La tierra Se remueve El humus Que está arriba Se lo mete abajo Y la humedad Que está baja Se la saca para arriba Y la tierra Que estaba dura Se ablanda Y queda permeable Para el riego Y queda permeable Para que la semilla Entre Y se esconda Debajo de la tierra Para germinar Y salir Buena tierra Entonces Tu célula Va a crecer Tu red Va a crecer Y está conectado A un pastor Tu iglesia Va a crecer Si Antes de salir A hacer el evangelismo Aramos la tierra Aramos 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 Es lo que hacemos Con la toma De territorios Es lo que hacemos Con los ayunos Y la intercesión Antes de salir Con invasión Es arar La tierra Ahora Mire lo que la palabra Dice Acerca De el Arar La tierra Para obtener frutos Dicen Proverbios 20 Es fuerte Se lo doy igual Trajo barbijo Trajo casco Porque esta va a dar No, no Usted no Pero a los otros Le puede dar en la cabeza El perezoso No hará De nuevo El perezoso No hará A causa del invierno Pedirá pues En la ciega Y no hallará Se lo leo En versión NBI El perezoso No labra La tierra En otoño Y en tiempo De cosecha Buscará Y no hallará Y vos hablas Con pastores Y les decís Que pasa Con el crecimiento No, mi ciudad Es muy dura Claro Muchas ciudades Son duras Pero que hay que hacer Hay que arar Te está faltando Arado Pero es que Mi tierra Es demasiado dura Tierra Si unos pedragones Justamente Es la tierra Más preparada Para dar buenos frutos El mejor vino El mejor vino dulce Va a salir De esa tierra Que son las más duras Que hay No, en mi barrio La gente no quiere saber nada Son todos ricos Nariz parada Nadie sabe nada Parece que Ahí no va a entrar El evangelio Esa tierra Bien trabajada Con mucho cascote Y con mucha piedra Es ideal Para que sacan Unas uvas Así de grandes Jugosas Y salga un vino Extraordinario Que pueda cambiar La tierra En mi barrio No sale Porque hay mucha droga Están encerrados Donde abundó El pecado Sobreabundó La gracia Y Dios te va a dar El doble de fructificación Que en otro lugar Si la tierra Es demasiado blandita Hay gente Uy Yo estoy Hoy que Hoy estamos como En familia Porque estamos En los locales Entonces Yo puedo estar Más libre Para Como se lo digo Miren Cuando el Señor Me da una palabra Yo se la doy Cuando Dios Me bendice Y me suelta goce Yo se lo doy Cuando Dios Me da con un caño También se lo comparto Para eso Soy su papaga Así que usted Recibalo Escuche Hay gente Que no le gusta Labrar la tierra Le cuesta mucho trabajo Labrar la tierra Entonces ¿Sabes qué hace? Busca tierra blandita Y trata de tirar semillas En otras células Trata de tirar semillas En alguna otra iglesia Ah Ya hay un hermano Que hay unos hermanos De una iglesia Y van allá Y se congregan Le queda lejos Yo tengo la célula acá Esa tierra está blandita No necesito arar Dios le va a dar Usted puede traerlo Los hará crecer Pero cuando Dios De el premio Se lo va a dar Al que lo trabajó Y no a usted Aunque lo tenga En su célula Va a trabajar en vano O sea una cosa La Biblia dice Que no hay que ser perezosos Sino imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan las promesas Y habla de esa palabra Cuando habla De la multiplicación Y de la promesa Que dice Te prometo Y te juro Que te bendeciré Con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Esa promesa No es para perezosos Y los perezosos No harán Pero usted y yo Vamos a hacer un trabajo En nuestras células ¿Cuántos guías de células De casa de paz Tengo acá? Aleluya Invite a su gente A arar Invítelo una hora Antes de la célula O un día extra De la célula Y oren una hora Una hora y media Pidan por la familia Pidan por O sea Rompan la tierra Rompan la tierra Pregúntenle A esas personas De las células Quienes son los seres Queridos Que ellos anhelan Que se conviertan Y agárren Y pónganlos en un papel Y are en la tierra Tra, 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 tra Dice No, pero mi esposo Siempre me rechaza Y mis hijos No quieren saber nada Trabaje la tierra Are, la, pase el arado De un lado Del otro Vaya regando Con oración Y después Tire la semillita Y espere A ver qué pasa ¿Sabe una cosa? Todos sus seres queridos Se van a convertir Y van a venir Corriendo al evangelio En este tiempo Porque hemos entendido Cómo arar Aleluya Ahora Hay otros grupos Otras células Que se van para el otro lado Oran Y oran Y oran Bueno salimos A hacer evangelismo Yo oro Pero vamos a ir a visitar Los que están Porque hay que cosechar Yo oro Mira lo que dice la palabra Escuchenme Dicen Isaías Escuchen y presten Mucha atención Acaso el agricultor Siempre ara Pero nunca siembra Está continuamente Labrando la tierra Y nunca plantando No siembra finalmente Sus semillas Comino negro Comino Trigo Cebada Y trigo Espelta Cada uno En la forma correcta Y cada uno En el lugar Que le corresponde El agricultor Sabe exactamente Qué hacer Porque Dios Le ha dado Entendimiento Los agricultores Aprendieron Porque Dios Le dio entendimiento Y nosotros Que somos los agricultores De la viña del Señor Sabemos hacer las cosas En su tiempo perfecto Cuando es tiempo De arar Aramos Cuando es tiempo De cosechar Cosechamos Cuando es tiempo De sembrar Sembramos Cuando hay que trabajar El pisado de las uvas Pisamos las uvas también Y aprendemos a hacer Lo que Dios Nos manda Entonces Cuáles son los errores Comunes Que tenemos que evitar Ser un grupo Una célula Una red Un ministerio Que quiere cosechar Sin arar Entonces dígales Señor No somos perezosos Sino imitadores De los que heredan Las promesas Y hay otros Que aman la oración Y se quedan orando Capture la palabra Se los leo Y que la palabra Le suelte poder De nuevo El grupo que falla es Escuchen y presten atención ¿Acaso el agricultor? No, la primera El perezoso No labra la tierra En otoño No hará Y en tiempo de cosecha Buscará Y no hallará Cada vez que hay una célula Que dice Yo no puedo crecer Pregúntele Cómo anda Su trabajo De arado En las rodillas El perezoso No hará A causa del invierno Pedirá en la cosecha Y no hallará Y el otro ¿Acaso el agricultor Siempre hará Pero nunca siembra? Tampoco te vayas A ese extremo Está continuamente Labrando la tierra Y nunca plantando No siembra finalmente Sus semillas Como el comino El trigo La cebada Y el otro trigo El Señor Le hace Le da sabiduría El agricultor Sabe exactamente Qué hacer Porque Dios Le ha dado Entendimiento Siembra Ara Cada uno En forma correcta Y cada uno En el lugar Que le corresponde La sabiduría De Dios Para sembrar Y cosechar Y arar En el momento oportuno Y en el lugar oportuno ¿Me sigue o no? Muy bien Los aradores Me dicen amén ¿Cuántos aran? Bien Baje las manos Así no voy a cosechar Nada ¿Cuántos oran? ¿Cuántos oran? Pero no aran ¿Qué es arar? ¿Es orar? No Es orar Es específicamente Para la cosecha Hay campos Para arar Si usted tiene Un campo Así Y ara por acá Y ara por acá Y ara por acá Y le hace 200 pasadas Y al mes que viene Viene y le vuelve A arar acá Y no ara el resto Le va a faltar cosecha Hay que aprender A orar Todo el campo completo Yo le recomiendo Cinco campos Para arar A Tenemos que orar Por los inconversos Para que reciban La palabra de salvación Porque nuestras armas No son carnales Son poderosas en Dios Para Destruir las fortalezas Que hay en el corazón De la gente Para derribar Todo argumento Que son conclusiones De su forma de pensar Para Tirar abajo Toda altivez Que impide El conocimiento De Cristo Y para traer cautivo Todo pensamiento A Cristo ¿Cuál sería nuestra Arma Poderosa De Dios La arma espiritual Harán La intercesión Las rodillas Van a quebrar Toda dureza Todo argumento Y toda estructura Del diablo Que haya levantado Para que tu familia No se convierta El diablo Se siente seguro Porque confía En las armas Que tiene Los tiene encerrados En fortalezas Los tiene Envenenados Con argumentos Contra el Evangelio Sus pensamientos Salen corriendo Para cada lado Pero el no cuenta Que vino uno más fuerte Que el Y le quitó Las armas En las que confiaba Y cuando nosotros Oramos Derribamos Los argumentos Derribamos La altivez Tiramos abajo Las estructuras Del infierno Que los encerraban Y ese pensamiento Viene dócil Al conocimiento De Jesucristo Y se van a convertir Tus parientes Se van a convertir Tus vecinos Se van a convertir Tus seres queridos Se van a convertir Alguien me tiene que decir Un amén Sobre esto Aleluya Ora Ora por los inconversos Segundo Otra manera Que hay que orar Para tener una buena cosecha Es otra parte del campo Hay que rogar Al Señor De la Mies Que envíe obreros A su Mies Porque es la directiva Que Dios nos dio Así que hay que orar Por obreros Ore por gente Que le ayude Usted que tiene una célula Ore por discípulos Para abrir un discipulado Y empezar a formar obreros Usted está sirviendo Al Señor Cuando abre una célula Usted es alguien Que va a tener Va a tener galardones Por estar sirviendo Al Señor Evangelizando en una célula Pero usted va a cumplir Completamente El mandato de Dios Cuando usted va Y hace discípulos Entonces si usted Tiene una buena célula Sabe Usted tiene que trabajar La tierra Y orar Y pedirle al Señor De la Mies Que levante obreros A su Mies Gente de la célula Que lo empiece a incomodar Porque dice Y ahora que hago Y como puedo servir Y que vamos a hacer Y porque nuestras redes Están pequeñitas Porque no tenemos Una célula más grande Como la del otro Que yo vi por allá Yo quiero que crezcamos No se incomode No lo mande a otra red Sabe que Fórmelo como discípulos Porque Dios Le está levantando obreros De esos que primero Incomodan Pero son aquellos Que van a abrir Gran camino Para las cosas del Señor Y el Señor Te va a dar un ministerio fuerte Rodeado de discípulos Que serán formados Por el trabajo Del discipulado Amén Una parte del campo Que haramos Es El corazón De los inconversos Otra parte del campo Que haramos Es Señor de la Mies Envía obreros A tu Mies Y en ese mismo campo Oramos Señor Que los obreros Oigan Que escuchen Tu mandato Y que obedezcan Tu mandato Y se completa Ahí Sí Tenemos que arar La tierra Que tiene que ver Con la guerra espiritual Cubrirnos De los ataques Cubrir de los ataques Al liderazgo Especialmente A los pastores Y a sus familias Así que cuando usted Está arando la tierra Tome tiempo Para arar el campo De la protección A la iglesia A los nuevos Y al liderazgo Cubrimos Cubrimos Y trabajamos Cancelamos Toda venganza Del infierno Todo contraataque Todo lo que el diablo Quiera hacer Usted lo trabaja En el nombre de Jesús ¿Me sigue o no? Y lo cancela Porque usted tiene autoridad ¿El que tiene autoridad? Me dice amén De Cuarto sería Lo mismo Cubrimos también A los inconversos A los que le estamos Por predicar O que le hemos predicado Para que Dios Haga algo por ellos E quinto Y último Ore por la semilla Sembrada Que no sea comida De los pájaros Que vienen a robarla La Biblia dice Que lo que cayó En un terreno Que no estaba Arado Porque el arado Va hasta cerca Del camino Pero no pisa el camino Cuando dice Junto al camino Era un territorio Que no estaba arado Cuando cae la tierra La semilla En tierra no arada O mal arada Puede quedar expuesta Y vienen los pájaros Y se la llevan Y cuando Jesús Explicó la parábola Dice son los demonios Que vienen Hace una pasada Arrasante Y se roban la semilla Que usted sembró Correctamente Era una buena semilla Pero no dio fruto Porque el diablo Se la robó Entonces cuando estamos Trabajando en la intercesión Tenemos que cubrir La semilla Para que la semilla Este protegida por Dios Y el diablo No la toque ¿Cuántos me siguen? Solo eso Pero todo eso Entonces lo primero Que hacemos es Arar Arar Para poder sembrar El segundo Que aparece Es el sembrador ¿El sembrador Quién es? Yo me voy a mover acá ¿Me permite mudarme? Hay más unción acá No es justo Baja el chorrito Del aire de arriba Acá arriba Está bravo El sembrador Sembrador es el que Lleva la buena semilla El sembrador Lleva la buena semilla Ahora La Biblia dice Los que sembraron Con lágrimas Con regocijo Cosecharán Irán dando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Pero volverá Con regocijo Trayendo sus gavillas Que notable Que dice Que el que lleva La semilla Va llorando El que siembra Y el que cosecha Viene muerto de risa Parece injusto Pero lo que te está Explicando Es que La tarea De la siembra Requiere guerra Batalla Esfuerzo Que te cierren La puerta en la cara Que se burlen Del evangelio Que se burlen De tu Dios Pueden pasar Muchas cosas Ahora que el campo Está preparado Es menos difícil Pero dice Se va a esforzar Mucho para eso Y va a tener Una hermosa cosecha Volverán con regocijo ¿Sabes? ¿Por qué dice Que con regocijo Viene en el tiempo De la cosecha? Porque la cosecha Es el tiempo De mayor alegría En el campo Y en el reino De los cielos También Usted va a ver Que la palabra Cada vez que habla De gozo y regocijo Está hablando De cosecha De almas Así que ¿Cómo que hay Tanto regocijo En la cosecha? Claro Jesús dijo Os digo Que así habrá Más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepienta Que por 99 justos Que no necesitan De arrepentimiento ¿Saben? Hay fiesta En los cielos Cada vez Que uno Se salva Así que Si usted empezó La célula Con tres personas Y a la mitad Del año Tiene cuatro No diga Anga Diga al Señor Gracias porque Armé una fiesta Una pachanga En el cielo Con un alma Que se salvó Y la añadí Así que No menosprecies Que el Señor Le dé uno solo Porque ya Eres un Sembrador Que cosecha Estoy hablando Que la siembra Genera esfuerzo Pero la cosecha Genera una gran alegría El carcelero Filipense ¿Se acuerda? El de Filipo Cuando Tembló La cárcel Por los cantos De Pedro Dice Y el tomándolos En aquella misma hora De la noche Les lavó Las heridas Y enseguida Se bautizó Con todos los suyos Y llevándolos A su casa A Pablo Y Sila Su amigo Los puso En la mesa Y se regocijó Los puso Ante la mesa Y se regocijó Con toda su casa De haber creído A Dios El gozo David dijo No quites de mí El gozo De tu salvación La salvación Trae alegría Trae gozo En Hechos 11 Dice Y la mano Del Señor Estaba con ellos Y gran número Creyó Y se convirtió Al Señor Y cuando llegó La noticia Estas cosas A oídos De la iglesia Enviaron a Bernabé Este cuando llegó Y vio la gracia De Dios Se regocijó Y exhortó A todos Que no se aparten Cuando Jesús Recibió A los 70 Que vinieron De hacer evangelismo Dice Y en aquella misma hora Jesús se regocijó En el espíritu En una versión Dice Se puso a cantar Y a danzar Jesús Porque la gente Se estaba salvando Una iglesia Una célula O un ministerio Que no tiene Siembra y cosecha Si no hay cosecha Nunca va a ser Una iglesia feliz O un ministerio feliz Hay células Con cara larga Hay ministerios Con cara larga No acá en la iglesia Hay redes Con cara larga En otros lados Y he visto Iglesias con cara larga Porque la religión Tiene cara larga Usted va a un lugar Muy religioso Y le caminan Todo así Oh amado hermano Hay gran regocijo En mi alma Ay Señor Pero cuando usted Ve cosecha genuina Si tu célula Empieza a cosechar Gente Si la red Empieza a cosechar Gente Y ven que crece Se están preparando Entonces la atmósfera De regocijo Del cielo Va a estar Rodeando tu vida Tu casa Y tu familia Sabes una cosa Es precioso El gozo Pero para eso Tenemos que Sembrar la tierra Sembrar la semilla En buena tierra Y para eso Hay que arar Así que para eso Está el que ara Y para eso Está el que siembra Que alguien me diga Un amén Aleluya Así que Hablando de la siembra Está el que ara Y después Está el que siembra Todos tenemos Que aprender A hacer todo Y todos vamos A hacer un poco De todo Aunque Dios Te va a dar Una gracia especial Para una de estas Cuatro cosas Y cuando evangelizamos Dios le dijo A Timoteo Que no era evangelista Era pastor Le dijo Tu anuncia El mensaje de Dios En todo momento En Reina Valera Es en tiempo Y en fuera De tiempo Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Y le dice Después Al mismo Timoteo Pero tú Sé sobre en todo Soporta las aflicciones Y haz obra De evangelista ¿Quién tiene que hacer Obra de evangelista? Baena El hermano Horacio Baena No La obra de evangelista La tienen que hacer Todos Porque Dios Nos manda A predicar En tiempo Y fuera de tiempo En invasión Y fuera de invasión O cuando sea Estamos haciendo Obra de evangelista Hay una urgencia El buen sembrador Entiende la urgencia De Dios El que lleva Veinte folletos De invasión Y después Terminó invasión Dice Ah si hay tres Que yo tengo acá Y me olvidé De llevarla Para la oración O los llevó Y le quedaron Los otros ocho Ahí quedaron En el En el mueblecito Y están todo El año ahí Cuando llega La nueva invasión Dice Tira Y ponen Y ponen los nuevos Esa gente No entiende La urgencia De Dios Porque la urgencia De Dios Te mueve A compasión Es urgente Predicar ¿Por qué es urgente? ¿Por qué? Porque también El Señor Le enseña A Timoteo Llegará el tiempo En que la gente No escuchará más La sólida Y sana enseñanza Llegará el tiempo Que ya no se va A poder predicar No van a oír Dice Seguirán sus propios deseos Y buscarán maestros Que le digan Lo que sus oídos Se mueren por oír Rechazarán la verdad E irán detrás de mitos Viene un tiempo En que Se va a endurecer El corazón La cosecha Está madura Ahora Cuando la madurez Se pase Y se pase de largo Y lo que no fue cosechado Va a Va a endurecerse Y ya no va a servir Para cosechar ¿Me siguen? Jesús era un encendido En la cosecha Un apasionado Por la cosecha Y el dijo Cuando le trajeron comida No quiero comer Estoy ocupado Estoy desatando Un avivamiento En la ciudad de Sicar Pero la comida Mi comida Es hacer La voluntad Del que me envió Y que termine su obra No le voy a llevar Nada a la mitad A Dios ¿Y cómo es eso? No decís vosotros Aún faltan cuatro meses Para que llegue a la ciega Yo les digo Alcen Vuestros ojos Y miren los campos Porque ya están blancos ¿Sabes qué está diciendo? Se aceleró el asunto Ustedes están acostumbrados Acá ya ciertos tiempos En cuatro meses lo hacemos Dios dijo Dejen de mirarse los pies Y miren lo que les rodea Y se van a dar cuenta Y se van a dar cuenta Que hay una aceleración Que esa gente Que te rechazó Cada año Cuando ibas Ahora todos te van a aceptar En un lapso de cuatro meses Cinco meses Que vayas a predicarle Hay una aceleración Y este es el tiempo De la aceleración Alguien me diga al Señor Porque yo estoy seguro De que eso te va a transformar La vida Tercero del grupo El que cosecha Todos tenemos que cosechar El cegador Decía además Así es el reino de Dios Como cuando un hombre Echa semilla en la tierra Y duerme Y se levanta De noche y de día Y la semilla brota Y crece Sin que él sepa cómo Pero porque de suyo Lleva fruto a la tierra Dios da el crecimiento Luego Primero hierba Luego espiga Después grano en la espiga Y cuando el fruto Está maduro Enseguida se mete la hoz Porque la cosecha Ha llegado ¿Sabes una cosa? Dice que El labrador Puede trabajar relajado Duerme De día De noche Quiere decir que también Dormía la siesta Está permitido bíblicamente Dormir la siesta Entonces Puede estar durmiendo En la siesta Va Hace lo suyo Pero cuando llega la cosecha Cuando apareció El tiempo de cosecha Se puso a trabajar Mete la hoz Y levanta la cosecha Que alguien me diga un amén O sea que La cosecha Es un tiempo En el que hay que trabajar duro Yo le digo una cosa Cuando hay cosecha En el campo Nadie hace otra cosa Las mujeres Normalmente Mientras el hombre Sale a recorrer los campos Y sale uno con el arado Las mujeres Están en la casa Algunas cocinan Otros preparan No se que La otra arregla Las plantas La otra borda Que se yo Que es lo que hacen En el campo Cuando están las mujeres Solas Pero cuando hay cosecha Todos los niños Los jóvenes Nadie se queda fuera Todos están cosechando Porque el tiempo Porque el tiempo de cosecha Tiene un límite Y la cosecha Tiene que ser sacada En el momento correcto Así que tenemos que Disponernos a trabajar En la cosecha Y ser buenos cosechadores También Y en nuestros ministerios Tener buenos cosechadores ¿Lo quiere o no? Joel suelta una profecía Y dice Echad la hoz Porque la miez Ya está madura Está hablando de ahora Dice que en los últimos tiempos Dios iba a derramar todo De su espíritu Antes de que venga La venida del Señor Y está instruyendo Echad la hoz Porque la miez Está ya madura Vengan Desciendan Porque el lagar Está lleno Rebozan las cubas Porque mucha es la maldad De ellos Muchos pueblos En el valle de la decisión Valle de la decisión Es el valle de la salvación Muchos pueblos En el valle de la decisión Porque cercano Está el día de Jehová En el valle de la decisión Meter la hoz Es traer salvación Porque el Señor Viene Y no hay tiempo Para eso Ay no sé Si tengo tiempo De contarles Pero Cuando yo me convertí Al poquito tiempo De que me convertí Porque conocí al Señor Yo tuve un regalo Conocí al Señor Y en ese mismo tiempo Conocí a la Señora Y Y entonces Recién convertido Después de un año De novio Nos casamos Recién casados Estábamos en un departamentito Tenía una sola puerta Y una sola ventana Y le ponía un chorizo Así Y Y yo estaba orando Un día en la cocina Porque es el único lugar Que tenía ventana Estaba orando En la cocina Frente a la mesa Apoyado en un banquito Que teníamos ahí Así un tapizadito Y arriba Y tuvo una experiencia Hoy sé que fue Una visión profética Pero tuve una experiencia Que en ese momento Me asustó Y no la entendí Y le pregunté a Alicia Qué podía hacer Porque ella ya tenía Un año más que yo De creyente Así que ya era Toda una pastora Y Cuando estaba orando Tuve una visión En mi oración Yo abrí el ojo Y seguía viendo eso Abrí los ojos Y seguía viendo lo mismo Vi un campo Que no entendía Qué clase de campo era Porque nunca había visto Un campo así Donde yo nací No hay trigo Muchos años después Pasando por la Por el interior De la provincia De Buenos Aires Dije mira ese Es el que yo Vi una vez en visión Y me dijeron Eso es trigo Así que Lo que di ese día Sin conocer Fue un trigal maduro Con un color Blancotiza Así Un color hermoso Brisa se movía Y había cosechadores Que estaban trabajando En la cosecha Con una hoz Con guadañas Entonces Yo miraba En mi visión Ahí Yo quería salirme Porque me asustaba Pensé que me había mareado Que me pasó algo Pero estaba ahí Vi Hombres con guadañas Que trabajaban así Y algunos habían hecho Un redondito chiquitito Y trabajaban así Medio a desgano Otros habían hecho Ya un espacio Más grande Había otros Que se notaba Que eran muy diligentes Y habían hecho Trozos así Que parecían 6, 7, 8 metros Por 4, 5 metros De ancho Así como una canchita Y ellos Claro Estaban cancheros Y con espacio Iban Fa, 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 fa Iban agrandando Su lugar Y había De los pequeños De los medianos De los más grandes Estaban todos En su lugar Y yo no entendía Que era todo eso Y mientras estaba mirando De golpe Como que le hubieran Encendido una hornalla Se levanta un incendio En los bordes En las afueras Yo te digo Esto me pasó Hace un montón de años Pero ahora Se me revivió Cuando veía Las imágenes De los incendios De corrientes Y vi ese fuego Que se prendió Allá lejos Lejos Era muy distante El fuego Se levantó Con unas llamaradas Tremendas Y en ese momento Le agarró apuro A todos los cosechadores Y los vi Que vieron el fuego Y todos empezaron A trabajar Y el que estaba Chiquitito Se forzaba Pero no podía Hacer grandes cosas El otro Si corría para allá Y agrandaba Y todo esto Y todo lo que No era cosechado Empezaba a ser quemado Y devorado Por las llamas Cuando venían Hasta ahí venía bien Porque en un momento Empecé a oír Aladidos Y miro bien La visión Y todo ese campo Se habían convertido En personas Que estaban plantadas En la tierra Y la gente Veía el fuego Y gritaba Y pedía Que los saquen Y los cosechadores Se movían Con las Con las Con las guadañas Corriendo Con toda la fuerza Con esa hoz Y sacando Y alcanzaban A sacar algunos Pero otros Se quemaban Y yo los pude Escuchar Y yo los vi Algunos Mirándome a mí Cuando se estaban Quemando Me afectó Por semanas Eso Y un día Dios me habló Y me dijo Eso van a ser Los tiempos finales Porque hay que Levantar la cosecha Cuando todavía Hay tiempo Nunca me olvidé Y todavía Hoy Más de 35 años Después Me cuesta No quebrantar Mi lagrimear Cuando hablo De eso Porque es una Realidad Cuando veía En las redes Y en algunas Historias de televisión Los animalitos Que salían Medio chamuscados Y se corrían Corrían Hacia el bombero Aunque siempre Le huyen al hombre Iban a ver Para que le eche Un poco de agua Fresca encima Y cuando le ponían Para tomar agua Zambullían su cabeza Ahí para tomar Decía En la historia bíblica En lo que Dios nos mostró Son personas Las que van a vivir Esa experiencia Si no lo sacamos Por eso hay urgencia Diga conmigo Por favor Es urgente Recojan la cosecha Porque ya está madura Vamos Vengan a pisar las uvas Porque el lugar Donde se pisan Las uvas Ya está llena Las tinas Se están derramando Por lo grande De su maldad ¿Qué es eso? La maldad Del último tiempo La palabra dice Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Dice eso Cuando habla Del último tiempo Lo normal Es que la maldad Crezca Y está creciendo Tanto Que se está desbordando Y Dios dijo Guarda que vengo Hasta aquí llegamos Hay que levantar La cosecha Por eso Invasión del amor De Dios De este año Y la de los próximos Siete Son clave Para la venida Del Señor Para preparar esto Dice Las tinas Están derramando De lo grande Que es su maldad Hay muchos pueblos En el valle De la decisión Porque se acerca Trabajar Y hasta el más duro Se va a convertir Si aprendemos Que hay una clave En arar Especialmente Y si hay uno Que es bien duro Trabájale Y rompale la cabeza Varias veces En oración Pásele con el arado Para allá Para acá Para acá Y todos los días Le pasa de nuevo Hasta que quede blandito Usted le va a deber Ver la palabra Y van a venir Y usted va a encontrar Cosecha Cuando ara Porque el perezoso No ara Y cuando busca La cosecha No está Vamos a ser Sembradores Tremendos Vamos a ver Ya tenemos Los folletos Acá son hermosos Me encantó Bien modernos Bien actualizados Y le pusimos La cara de Jesús Dios guió Cada detalle De este folleto Es Está muy modernizado Está lindo Y Y adentro Tiene la oración De entrega Y todo O sea que si por ahí Alguien agarra el folleto Y no habla más Con nadie Por lo menos Ahí está el mensaje Mensaje de Cristo Y hace la oración De entrega si quiere O sea lo vamos a cosechar De alguna manera Le dejamos el anzuelo Para que se lo ponga Digamos Ahora Nosotros poníamos ciertos Sin darnos cuenta Estábamos limitando El trabajo ¿Por qué? Porque hay personas Que tienen una vocación Muy fuerte De sembradores Y entonces Les encanta Salir Y agarrar Gente desconocida Y sacarle conversación Y hacerle invasión Y va al otro nuevo Y al otro desconocido Y hay otros Que le cuesta Mucho Ir al nuevo Irle a romper El hielo Y el otro Se da vuelta Mira hasta luego Le dice Lo mire Y no Porque No están Es su temperamento Sin embargo A estas personas Les gusta Les gusta mucho Servir a Dios Y ir a visitar Aquel que ya Le hicieron invasión Que ya abrió su corazón Que ya mostró Su petición Entonces le resulta Como un camino Más fácil Pero que pasaba Que los que son Sembradores No siempre son Cosechadores O grandes cosechadores Entonces si bien Le gusta No es lo que más Le gusta Entonces salían Y hacían La primera invasión Hicieron 600 troqueles Trajeron Cuando le dijeron Que tenía que Visitarlos a todos Se dio cuenta Que era más fácil Para él sembrar Que cosechar Y terminó Y terminó Y terminó Dándole un poco Al líder Un poco A la iglesia Y algunos Le quedaron guardados Y salió Y visitó Pero no todos Los que había hecho En las siguientes Invasiones En vez de hacer 600 Hacía 100 150 Porque dijo Tengo demasiado Para visitar Entonces La potencia De ese hombre Como sembrador Estaba frenada Por otro lado La gente Que le gusta Visitar Como le costaba Evangelizar Hacían pocos Troqueles Los visitaban A todos Y ya estaban Limitados Porque salían Y visitaban Y listo Y ahora ¿Quién miro? Porque no Sembraron demasiado Entonces Ahora Vamos a estar Trabajando Con Sembradores Que Van a sembrar Todo lo que le dé La fuerza Las ganas Y la unción Para salir a cosechar Y aunque traigan 2500 Troqueles Hechos No le vamos a exigir Que visite todos Sino que visite El mínimo Que visite Los 40 30 50 Que se anime A visitar Como cosechador Pero puede ser Libre Y no le voy A impedir Que siembren Pero no los quiero Dejar solos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar Personas que serán Cosechadores O visitadores ¿Y qué es eso? Mucha gente Que va a poder Ir a las casas Hacerle visitas A un puñado De personas A las que no Le hicieron invasión Porque le costó Hacer invasión ¿Están haciendo o no? Ahora Esto genera Un cambio fuerte También en invasión Nosotros lo estamos Experimentando Como dueños De casa Y estamos Guiando a los pastores En la misma dirección ¿Qué vamos a lograr Con esto? Por un lado Que el cosechador No necesita Ser un líder Sino cualquier cristiano Que sea sólido Firme Sea un miembro De la iglesia Que lleva tiempo En la iglesia Tranquilamente Puede ir a hacer Una visita ¿Sí o no? Entonces Ahora la carga De la visitación No va a estar Solo en los sembradores Y no va a estar Solo en los líderes De la iglesia Porque tenemos Un 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 padrón De casi 40 mil Miembros activos Y sin embargo Son 4 mil Los líderes Que salen a la calle Y que tenían La carga De visitar A todos Por ahí Le ayudaban Algunos Y hay muchos Que querían Bueno ahora Cualquier miembro De la iglesia Que sea un miembro Estable de la iglesia Que esté bautizado Que ya lleve Un tiempo de Más o menos Un año Puede ser menos Si está bien comprometido Que hizo el ABC Que ya está Una persona Que es un miembro Fiel de la iglesia Y dice Yo voy a visitar 5 Me animo a visitar 5 Perfecto Cuando llegue el momento Se le van a asignar 5 troqueles O los hizo él O se los dio a alguien ¿Me sigue o no? Y entonces Esa persona Va a responder Por esos 5 troqueles Mientras que Otro responderá Por 10 Otro por 50 Y hay gente Que dice Yo dispongo De medio día Trabajo por la mañana En una oficina A la tarde Tengo libre Y por 6 semanas Voy a dedicar Mis tardes A visitar Voy a visitar 10 por día Entonces Y perfecto Vas a trabajar 30 días Completos De salida Y podés visitar 10 por día Tomás tus 300 troqueles Porque vas a poder Hacer visitas Pero la idea Es que Los visitadores Generen acompañantes Son ellos mismos U otras personas Que van a Mirarle con el ojito A los que Es otra Otra categoría De cosechadores Personas que van A tomar la responsabilidad Miembros de la iglesia Que van a tomar La responsabilidad De decir Yo voy a ayudar A sacar La cosecha Delicada Y voy a Acompañar A un nuevo ¿Lo vas a disipular? No Si después Dios Me llama Lo puedo disipular Pero yo voy a Hacer la tarea De la conversión Ayudarlo ¿Saben qué? Cuando uno Va a ver Los troqueles De invasión Hay personas Cristianas Hay personas Que se convirtieron Tan lista Esa para disipulados Hay otros Que tuvieron Una emoción Pero todavía No se les reveló Son gente Que está cerca Del reino No entró Por la puerta Se remó Hasta la puerta ¿Pero eso es bíblico? Si Alguien le hizo Una pregunta A Jesús Y Jesús Cuando Jesús le hizo La pregunta Al hombre Y cuando Él respondió Él le dijo Bien respondiste No estás lejos Del reino de Dios Estaba en la puerta Alguien le tenía Que dar un empujencito Para entrar Entonces Ese es el otro grupo Y hay otros Que están inconversos Llenaron Porque vino alguien Y como completa Un folleto Por una rifa Completa los datos Así completó Pero ahora Tiene alguien Que le va a hablar De Cristo Y se puede convertir ¿Estamos? Estoy explicando Cómo va a funcionar Una invasión Yo me estoy tomando Este tiempo Que en el de la mañana Fue mucho más cortito Porque esto Le quiero explicar A usted Que va a trabajar Con nosotros Y entonces Esa persona Durante un mes Dos meses Va a El domingo Se va a levantar Y va así No te veo No te veo Whatsapp Periquita No te veo Estás todo bien Necesitas ayuda No, no pude venir Porque Se le pinchó la moto A mi marido Voy para allá Y sale con la moto La carga Y la trae O le dice Te pago un taxi O le dice Por favor Vení al culto siguiente Cuando tu esposo Arregla la moto En una palabra Lo va acompañando No voy Me siento desanimado O no fui Y lo va acompañando Lo guía A la ABC Lo guía Lo va empezando A trabajar En consolidación Todavía Es cosecha De gente nueva ¿Cuánto me va siguiendo? Entonces Vamos a sembrar Mucho más Y vamos a visitar Mucho más Nosotros hemos recogido Casi Dale un aplauso al señor Porque eso es una multitud Que van a venir Van a venir Los cosechadores No solo van a cosechar Sino que van a regar Las plantitas sembradas ¿Cómo regar? La Biblia dice Que Pablo le enseñaba A la iglesia de Corinto No se sepan entre ustedes Yo planté Pero Apolo regó Pero el crecimiento Lo ha dado Dios ¿Sabe qué? Hay gente que riega Pablo sembraba La semilla Y Apolo regaba Con visita Con oración Un montón de cosas Estos van a ser regadores Los que van a ser Los que acompañan Van a darle palabra Le van a dar más semillita Le van a dar agüita Lo van a sostener Así que Cualquier persona Que tenga un buen corazón Y ganas de hacer Va a ser útil Acá en la iglesia Y va a poder servir al señor En el trabajo De la gran cosecha ¿Estamos listos? Muy bien Aleluya Bueno Tengo que correr El cuarto Ya sabemos Quienes harán Y vamos a tener Un buen equipo Y cada célula Va a tener Un buen equipo De oración Es que en la iglesia Somos tres Bueno Esos tres Van a ser Los intercesores De esa célula ¿Amén? Se me puso serio Le hablo de trabajo Y parece Después Vamos a ser Sembradores De semillas Y en esta invasión Vamos a barrer Por todos lados Porque nos volvieron A abrir la jaula Nos tenían encerrado Que digital Que por la ventana Que no sé qué Ahora los vamos a visitar A todos Tercero Vamos a levantar La más grande cosecha Que hayamos visto En años En este tiempo De invasión Y por En cuarto lugar Vamos a hacer El trabajo Del pisado De uvas ¿Qué es el pisado De uvas? El fruto De la cosecha Son las uvas El que hace El pisado De uvas Es el que Disipula Así que vamos A traer los nueve Los vamos A pisotear No, no, no No se trata De eso Ojo Nunca lo tome De ese lado Pisar las uvas No quiere decir Pisar un líder Pisar las uvas Es generar El proceso Para extraer Lo mejor Que Dios Quiere darle A esa persona Guiarlo Para que esa persona Pueda alcanzar Su máximo potencial ¿Lo quiere o no? Para eso Yo necesito Que Dios Haga un trabajo Arriba suyo hoy Y es Que le abra la cabeza ¿Qué clase De discípulos Quieres tener? ¿Qué clase De discípulos Vas a formar? Algunos Se contentan Con decir Bueno Sigue en la iglesia No se fue Buen trabajo Pero yo creo Que Dios Tenía algo más Que traerlo A la silla Algunos Tendrán Los ayudan A terminar Su profesión A ser útiles Y a servir Al Señor Como ese profesional Otros tendrán Que ayudarlos En las vocaciones Que tienen Y que sirvan Al Señor Allí Y otros Entrarán Al ministerio Celular También Y se los formará Como mentores Que van a trabajar En un trabajo Más Pastoral Sobre ellos Como sea Necesitamos Formar discípulos ¿Cuántos me dicen Amén? ¿Qué clase De discípulos Puede formar usted? Y yo lo agarro Lo enseño Si entiende bien Si no lo corrijo Hasta que aprenda Bueno He visto Muchos Disipulados De esos Con frutos Muy limitados Con gente Muy lastimada Con personas Que no alcanzan Porque El discipulado Únicamente Se puede hacer Bajo la unción Específica Para hacer discípulos Prepare su corazón Y deje que Dios Le revele cosas Acerca del trabajo Es uno de los trabajos Más emocionantes Ver como Dios Obra en el Espíritu Santo Para que nosotros Podamos ayudar A alguien A formar La imagen De Cristo En ellos Así que Recoger el fruto No estaría completo Si alguien No disipula La directiva De Dios Es Vayan Y hagan Disípulos Cuando habla Del crecimiento Dice En Efesios 4 Que Dios Constituyó Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Para perfeccionar A los santos A la iglesia Entera Para la obra De ministerio Para la edificación Y la edificación También es crecimiento Así que Para eso Recibimos autoridad Y le dijo Toda autoridad Me fue dada Y le dijo Después Vayan Y hagan Disípulos A todas Las naciones La obra La obra completa Se cumple Cuando no solamente Sembramos No solamente Predicamos No solamente Cosechamos Sino que Hacemos Ya estoy Terminando Míreme Atíndame Reprendo todo Espíritu de Aburrimiento Para 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 Usted Tiene Que decir Y ahora Yo Y ahora Yo reprendo Todo espíritu De predicador Aburrido Escuche Escuche Por tanto Y de Haced Disípulos Bautizándolos En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado Ay Que Bueno Ahí Voy No Vení 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 No Te Apures Y Aquí Yo Estoy Con Vosotros Para Guiarlos En La Tarea Estoy Parafraseando Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Vayan Y Hagan Disípulos Pero Yo Los Voy A Guiar Vayan Y Hagan Disípulos Porque La Transformación La Voy A Hacer Yo Dice Dios No Ustedes Así Que El Verdadero Disipulado Es Mediante Dios Es Con La Ayuda De Dios Y Cómo Es Eso Cuál Es La Ayuda Cristo Se Fue Está En El Trono Yo Rogaré Al Padre Y Les Dar Otro Consolador Que Conoce Pero Ustedes Si Y Estará Con Vosotros Siempre No Los Dejaré Huérfanos Voy A Venir Otra Vez Para Que Para Ayudarte A Ser Disípulos Que Es El Plan De Dios Y Que Más Y Dice Pero Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Serán Testigos Aquí Allá Y Más Allá Entonces El Espíritu Santo Para Trabajar Y Hacer Disípulos Y También Ese Espíritu Está En Nosotros Dice Específicamente Para Recibir Poder Sobrenatural Entonces No Es Solo Señales Para Que La Fe Se Afundada En El Poder De Dios Sino También El Espíritu Santo Es El Espíritu Que Disipula A Través Nuestro Los Guiados Por El Espíritu Son Los Únicos Que Pueden Formar Verdaderos Disípulos Hay Una Unción ¿Cuál Es La Unción Para Formar Disípulos? Es La Unción De Cristo Pero No Espere Que La Unción De Cristo Forme Disípulos Como Usted Sino Que La Unción Va A Formar Disípulos Como Él Así Que Le Puede salir Alguno Más Grande Que Usted Mismo Por Ahí Usted Tiene Ciertos Compromisos O Se Y Y Los Que La Unción Pueden Formar En Mí Hay Un testimonio, ahí se lo van a tomar Los chicos, lo vemos Exacto, ahí lo vemos, me encanta, ya lo vemos Ya lo vemos, aleluya Aleluya Bendigo el espíritu Evangelístico que hay ahí Escuche Hay una tremenda Diferencia Entre los discípulos que yo puedo Formar y los que el espíritu va a Formar a través tuyo, si los dejas Formar, si los vas a Formar vos, mentalizate que El tamaño que podes lograr es alguien Como vos, pero si te Mentalizas que es Dios mismo haciendo la obra Prepárate a sorprenderte Pero lo bueno Es que cuando uno tiene discípulos petizos Uno se mantiene petizo porque no Tiene apuro, pero cuando el espíritu santo Los empieza a formar, él Por amor a ellos, te hace crecer a vos Y te va haciendo gigante Y te va dando cosas para crecer Y vos mismo vas a crecer por el mismo Espíritu de discipulado que está operando Sobre ellos Yo quiero activar la unción Formadora de discípulos Yo quiero activar la unción Formadora de discípulos ¿Cuál es la unción? Y la que estaba en Cristo La que estaba en Cristo Escuche lo siguiente Jesús Está en la sinagoga Le traen el libro Y encuentra el pasaje De Isaías 61 En ese momento no estaban Separados en versículos Abrió y estaba el texto Y él le lee a la gente Y le dice El espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para anunciar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado a sanar A los corazones heridos A proclamar libertad A los cautivos Libertad a los prisioneros A pregonar el año Del favor del Señor Y el día de la venganza Del Dios nuestro Y después de leerle Dice Muchachos Muchachas Hoy se cumplió Esta palabra Delante de sus ojos Porque la unción Estaba sobre ese hombre Que ya había sido Probado Formado Y fortalecido En el poder Del Espíritu Santo La unción Estaba en él Esa Es la unción Para formar discípulos Por eso cuando Dios Le da personas A las que usted Va a enseñar Y va a guiar Tiene que saber una cosa Que esas personas Tienen un valor Y un precio Igual al suyo El precio Que Cristo pagó Por usted Es el mismo Que pagó por él Por mí Por Benijín Por el apóstol Maldonado Y por cualquier grande Que usted vea Todos valen lo mismo Y entró alguien Y aceptó al Señor Y no se pueden arrimar Del olor a vino Que tiene Por él también Fue pagado El mismo precio Y yo Voy a ayudar A sacar esa perla Que está ahí Como enseñaba El apóstol Mario Sacar esa perla Que está ahí Y ese es el trabajo Del Espíritu Santo Cuando yo estoy Disipulando No encerremos La idea Del discipulado En una reunión De una hora y media Que das en cierto lugar A cierta hora Cada semana El discipulado Es un compromiso De dejar Que el Espíritu Santo En mí Empiece a formar A Cristo En esa persona Por la que yo estoy Orando Y que hace El Espíritu Santo Que es lo que voy A hacer yo Como discipulador Cuando la unción Vene sobre mí Y la unción Misma lo dice El Espíritu Santo Está sobre mí Diga está sobre mí Una vez más Por cuanto me ha ungido Diga conmigo Soy ungido Para pisar las uvas Y sacar fruto Bendito para Dios Por cuanto me ha ungido Para anunciar las buenas Nuevas a los pobres Me ha enviado Y aquí observe Me ha enviado A sanar los corazones Heridos Toda gente Que viene del mundo Que está bajo el maligno Viene maltrecha Lastimada Y herida No lo mande A hacer célula No le ponga Yugo de trabajo Si primero No deja Que el Espíritu Santo Lo sane Se sienta Con la persona Y le habla Al corazón Escucha sus problemas Y le da Palabras de sanidad Y ora por ellos Proclamar libertad Dice Me ha enviado A sanar Los corazones heridos A proclamar Liberación A los cautivos Tu discípulo Viene lleno De cadenas Y de ataduras Pelea con la pornografía Pelea con la droga Pelea con el alcohol Pelea con el mal carácter Está cautivo De la depresión El Espíritu Que está en vos Es el único Que los puede Liberar Los va a trabajar Los va a formar Me ha enviado A pregonar El año Del favor Del Señor Están acostumbrados A pensar Que el día siguiente Será peor Que el anterior Y así Y vienen Desesperanzados Hay que avisarle Que ahora Está entrando Con su salvación Al año Del favor Del Señor Y le renueva La esperanza Y que sepa Los pensamientos Que tiene Dios Para el Pensamientos De paz Y no de mal Que sepa Que los caminos Que anduvo Estaban llenos De espinas Pero los caminos En el Señor Son diferentes Porque son más altos Que los caminos Que el andaba Necesita ser restaurado En esperanza Mire primero El corazón Del discípulo La discípula Que le toca Cuando alguien Se salve Recíbalo Primero Para traer Sanidad Salud Restauración Restáurele El ánimo Restáurele Las fuerzas Dice A pregonar El año Del favor Del Señor El día De la venganza De nuestro Dios Hay que enseñarle Que ahora hay que Caminar en santidad Escuche A consolar A todos Los que están De duelo Cámbiele El ánimo La gente Viene despedazada Por dentro No tienen Ganas de nada Entran a un culto Un culto De gozo Donde estamos Celebrando a Dios Y se incomoda De ver tantos Locos saltando ¿Sabes por qué? No porque seamos Locos saltando Sino porque ellos Desconocen El gozo Que hace que una persona Pueda saltar De alegría Esa persona No lo podemos Conectar Enchufar A la iglesia Así Sin explicarle Por qué hay gozo El gozo De la salvación La plenitud De gozo Que hay a la diestra De Dios El gozo De perderle El miedo A la muerte Necesita saber Que los planes De Dios Se cumplen Que de ahora En adelante La voluntad De Él Se va a cumplir Que es buena Agradable Y perfecta Bienaventurada La persona A quien Dios No inculpa De pecado Y cuyas Tuyas transgresiones Han sido perdonados Háganle sentir Sáquenle el yugo De la condenación Del sentir Que no pueden hacer Nada Sáquenle el yugo Que les hace sentir Que no son Menecedores De nada Y que aprendan A recibir El espíritu De adopción Avísenle Que no es Más esclavo Que ahora Es hijo Y que es heredero Y que es coheredero Con Cristo Y que puede recibir Del cielo Todas las cosas Una vez Que esa persona Entiende Su nueva Identidad Y su corazón Se llena De la atmósfera Del cielo Que es justicia Paz y gozo Esa persona Está lista Para ser Disipulada Más allá Y el Espíritu Santo Lo empieza a hacer Se va a dejar Guiar por el Espíritu Santo Dice Que esa unción También Es poder Para reconstruir Las ruinas De las cosas Que le fueron mal Cuatro Reconstruirán Las ruinas Antiguas Y restaurarán Los escombros De antaño Y hasta Respararán Las ciudades Asoladas ¿Sabe? Esas personas Vienen peleando Con cargas De maldición De la Hasta la tercera Y cuarta generación Vienen la maldición Por ahí Sus padres Eran un amor Pero él Ni idea De lo que era Su tatarabuelo Necesitamos Con el poder Del Espíritu Santo Y también Con la Con el discernimiento De Dios Orar por ellos Y quebrar Las maldiciones Las iniquidades Que heredaron De su gente De sus antepasados Hay que empezar A restaurar Las ruinas Que hay adentro De su corazón Hay frustraciones Que golpearon A sus abuelos Sus padres A él Generalmente Cuando hay alguien Que me cuenta Que empezó dos veces O tres veces Algún negocio Y le fue mal Le pregunto ¿Y tu padre Cómo era? Lo mismo Ay no me digas Que si mi abuelo También Bueno ahora Llegó al lugar Donde hay alguien Con una unción Que quebranta Las maldiciones Porque el diablo Ya fue Vencido Destruido Derribado Reconstruirán Las ruinas Antiguas Estas personas Volverán a edificar Su propia familia Que la estaba Destruyendo Van a edificar De nuevo Sus sueños Su vocación Su trabajo Sus estudios Van a reparar Las ciudades Cuando Dios Los empieza a usar Pero en lo personal Cuando habla De reparar ciudades Lo que reparaban Son los muros Esa persona Va a empezar A aprender A levantar muros De protección Para no salirse Hacia el mundo Y para que el diablo No entre a golpearle Y esté protegido Va a levantar Murallas sólidas Alrededor Ahí El Espíritu Santo A través de usted Está formando Un discípulo A quien Dios Le está formando Carácter Dice Repararán Los escombros De muchas Generaciones Lo de él Lo del padre Lo del abuelo El Espíritu Santo Lo hace Una oración De un minuto Le puede cambiar El resto de la vida A alguien Cuando usted Dio en la tecla Correcta Y oró Cancelo Toda iniquidad Toda maldición Deshago Todas las fortalezas Que el diablo Edificó Y formó argumentos En tu corazón Hágalo renunciar Pero deje que el Espíritu Lo vaya guiando No le estoy dando Técnicas hoy Eso lo vamos a trabajar después Quiero que agarre Principios Que es lo que el Espíritu Hace Cuando viene Hay gente que creía Que hacer discípulos Es una vez que se bautizó Lo traigo Que venga Todos los lunes A mi reunión Y que no me falte Ahí estamos hablando De cosas de trabajo De ministerio Es empezar a formar A Cristo en ellos Que alguien diga Y si usted deja Que el Espíritu Santo Haga la obra correcta Ellos serán Llamados al ministerio Y usted También va a ser usado Cada vez más Cuando esté formando Líderes cada vez Más fuertes O siervos y siervas Cada vez más fuertes Porque Me encanta Esa gente formada Llamada al ministerio Va a ser parte De su equipo De ministerio Grande en avivamiento Que usted va a tener Y algunos Los van a sorprender Algunos Los van a sorprender Yo me acuerdo Que Fabián estaba En sus comienzos Pastor Fabián Que ahora tiene Un ministerio Extraordinario Dentro de la iglesia Pero él Por ejemplo Era un discípulo más Sin embargo Ya había establecido Dos iglesias Que ahora son Tremendas Y poderosas Con unos siervasos De Dios ahí Tremendos Y creo que están Por acá Yo los vi por ahí ¿Dónde están? Allá Los bendigo Y los bendigo De un aplauso Al Señor por ellos Porque Realmente Contemplo propio Con todo Pero Es momento Para Fabián Vos todavía So discípulo nuevo No, no, no No te dije Que empieces A plantar iglesias Lo que pasa Es que el Espíritu Santo Hace más De lo que uno espera Y lo va preparando Para cosas más grandes Porque no es La medida de uno Sino la que el Señor Va soltando Sobre las personas ¿Me sigo o no? Así que Dios dice Que la unción Que está sobre ti Los va a sanar Los va a redificar Los va a liberar De maldiciones Generacionales Y describe La formación De tu equipo Dice Gente extraña Pastoreará Los rebaños De ustedes Y sus campos Y viñedos Serán labrados Por un pueblo Extranjero Que vos no conociste Alguien dice ¿Y quién está Pastoreando Toda esa red Tan grande? ¿Quién está? A mí me preguntan ¿Quién está pastoreando Toda esa enorme iglesia? Personas que tal vez Nunca hablaron Conmigo Son equipos Que el Espíritu Santo Los llamó El Espíritu Santo Lo está pastoreando Tengo el privilegio De ser padre espiritual De ellos Aunque no haya tenido El privilegio De darle un abrazo Pero igual sabe Que Dios lo ama Y yo lo amo Aunque no haya hablado Con Él Y es gente Que parece extraña Pero son parte Del fruto Que Dios da Abrazados Por el amor De Dios Y sienten Que son parte Y Dios Los siente Como hijos Yo los siento Como hijos Y ellos me ven Y me dan un abrazo Como si me hubieran Conocido De toda la vida Porque gente Que era extraña Son los que van A pastorear Tus rebaños Dios te está Por dar Un equipo Extraordinario De gente Que ahora Ni los conoces Y van a ser Alguien que estará cerca Y que te sentirás Como una familia Viendo como ellos Extienden El reino De los cielos Y pastorean Wow señores La gente va a pastorear Pero ustedes Y ellos Si dejan Que Dios Suelte la unción Van a llegar Más alto Todavía Dios Y la gente Los va a reconocer Como verdaderas Siervas Y verdaderos Siervos De Dios Sigue diciendo Toda esta La palabra Profética De la unción De Isaías 61 Dice Pero a ustedes Digo conmigo A mí Y a todo el pueblo A ustedes Los llamarán Sacerdotes Del Señor Le dirán Ministros De nuestro Dios El mundo Va a reconocer Que Dios Te está usando Como un sacerdote Cuando alguno Se ríe Y me dice Que le da vergüenza Que en la oficina Le dicen Ah llegó el pastor Digo no te rías Te están profetizando Porque Dios Dice que el mundo Va a reconocer Que sos un ministro Del Señor Donde estás Sirviéndole a Él Y tu gente También será llamada Ministro del Señor Ministro del Dios Nuestro Dios está levantando Un pueblo de reyes Y sacerdotes Una generación santa Que no juega Sino que está vestida De sacerdote Tiene la santidad De Dios en ellos Tiene la mitra Que dice Santidad Jehová Tiene el azul Que lo abraza Que es la vida espiritual Tiene el manto De la unción Que tiene el pecho El pectoral Con los discípulos Que son sus piedras Preciosas Para presentarle Al Señor Sacerdotes Ministros Cuando alguna vez Alguien te diga En serio O en broma Pastor Honra A Dios Silenciosamente Declara Señor Tu palabra profética Se está cumpliendo Aleluya Tengo que terminar Corriendo Aleluya Me dieron un ultimátum Ahí en el televisor Bueno Cierro acá Cierro acá Casi Cuando Dios Los empieza a formar También le va a dar Los recursos Y tus discípulos Y ustedes Van a entrar A la prosperidad De los que sirven A Dios Como es eso Dice Que esas personas Que serán ya llamados Sacerdotes Se alimentarán De las riquezas De las naciones Y se jactarán De los tesoros De ellas En vez de su vergüenza No te puedo pagar En vez de su vergüenza Mi pueblo recibirá Doble porción En vez de deshonra Y se regocijarán En su herencia Y en la tierra Recibida Como herencia Y en abundancia Del cielo Para los discípulos Formados por el Espíritu Santo No van a andar Galgueando No he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue Pan Dios va a traer Abundancia Y lo último No piense solo En el barrio Tu medida Tu medida puede ser Más corta De que discípulos Vas a formar Levanta tus ojos Y mira las naciones De la tierra Porque Dios Puede levantar gigantes Que den vuelta A la otra parte Del mundo Por causa Del evangelio Porque no sos vos Es el Espíritu Santo El que lo está formando Sigue diciendo Versículo 8 Yo el Señor Amo la justicia Odio el robo La iniquidad Y en mi fidelidad Los recompensaré Y haré con ellos Contigo Con el equipo Que está formando Y que los discípulos Que Dios está formando Haré pacto con ellos Un pacto eterno Sus descendientes Dios me lo dijo a mí Así que serán Tus descendientes también Serán conocidos Entre las naciones Y sus vástagos Entre los pueblos Quienes los vean Reconocerán Que ellos Son descendencia Bendita del Señor Nuestros discípulos Estarán conquistando ciudades Estarán conquistando naciones Y no me avergüenza Decirlo No porque soy pastor Sino porque el Espíritu Que está en mí Puede formar discípulos Extraordinarios En el nombre de Jesús Póngase de pie Para honrar al cielo Por un momento Aleluya Aleluya ¡Gracias! 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 En el nombre de Jesús Yo me pongo a cuentas Y te pido perdón Si no formé discípulos Te pido perdón Por haberlos formado mal Con mi capacidad humana Yo te pido Espíritu Santo Que me llenes Y me uses Para formar Tus discípulos Tus discípulos Tus discípulos Señor Jesús Quiero esa unción Recibo esa unción Tengo el Espíritu De Cristo en mí Voy a ser dócil Consagrado Rendido a Dios Y voy a formar Cuidadosamente A esos sacerdotes Ministros de Dios Que vas a darme la honra Y el privilegio De cuidarlos Y de formarlos Aunque tenga que sufrir Dolores de parto Como dice Pablo Lo voy a hacer Hasta que Cristo Sea formado Y como dice Joel El vino dulce Cubrirá la tierra Yo seré parte De este nuevo avivamiento En el nombre de Jesús Cuenta conmigo Señor Y yo le pido que cada uno Haga un pacto personal con Dios Ahora Y le diga algo Sobre su llamado Sobre su servicio Y le diga que usted Rompe los límites Que usted tenía De lo que podían hacer Sus discípulos No yo no soy Ni siquiera Este Pastor acá No creo que pueda Lograr nada grande El Espíritu Que está en ti Es el mismo Que formó A los más grandes Que pisaron la tierra Así que Ahí está La unción Sobre ti Padre Yo activo El Espíritu Que está en ellos Yo activo La unción Para hacer discípulos Dios dijo Vayan y hagan discípulos Y nosotros Señor Estamos listos Para obedecer No se larguen solos Yo estaré con vosotros Todos días Hasta el fin del mundo Y cuando vaya Enviaré al Consolador Él les enseñará Todas las cosas Y los va a llenar De poder Para hacer la tarea En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora mismo Yo declaro Señor Que se activa En cada uno El fuego Y el poder Del Espíritu Santo Tiene 30 segundos Para hacer un pacto De servicio con Dios Y el fuego Va a caer Sobre el altar Donde usted ponga Ese sacrificio Háblele a Dios Con su boca No en la mente Y dígale Cuál va a ser su sueño Qué es lo que va a hacer Para Él Cómo se rinde Para servirle Con cuántas De usted Puede contar El Señor Dígaselo De una sola vez Ahí está Ahí está Dígalo de una vez Ahí está 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 Dígaselo Dígaselo Confírmeselo Eso es un altar Eso es un altar Y el fuego Cae sobre el altar Y el fuego En el altar No se apagará Sino que de día Y de noche Arderá Dios te está llamando Te está activando Te está inquietando A que hagas La obra del ministerio En el nombre de Jesucristo De Nazaret Ahí viene Ahí viene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Señor Fuego sobre esos altares En el balcón Aquí abajo Donde estés Fuego sobre esos altares Señor Estamos preparándonos Para ver El avivamiento Más gigantesco Que hayamos visto Y una cosecha Donde van a entrar Mis amigos Mis parientes Mis vecinos Mi barrio entero Señor Porque estamos listos Para la aceleración Esta unción De formar discípulos Viene con una unción De aceleración No le digas Nunca a Dios Esperá Todavía no Decile a Dios Cuando vos me digas Aquí estoy En el nombre De Jesús de Nazaret Señor Fuego sobre ellos Uno Dos Tres Fuego de activación Fuego 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 Activa 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 Ahora 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 Llamamiento De Dios Dios está Despertando Llamado Dios está Despertando Vocaciones De servicio Dios te está Poniendo Carga Por aquellos Que todavía No conocen A Dios Dios te pone Dolor Así como Yo vi El incendio Que quemaba A las personas Y me Desesperé Yo sé Que Dios Te muestra La urgencia Y el apuro De Dios Para que alcance Lo que Dios Te quiere Entregar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Fuego 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 Aleluya Haga una declaración Profética Para terminar Yo declaro Déjenme en solo Música Bien fuerte Yo declaro No, no, no Esto es guerra Haga volar el techo Yo declaro Que estoy en el nuevo tiempo Tiempo de avivamiento Voy a hacer la tarea de la viña Voy a sembrar Voy a arar Voy a arar Voy a arar Voy a romper toda dureza Voy a sembrar Voy a cosechar y regar Y voy a sacar el mejor vino Para el cielo Señor Jesús Yo sé Que me estás formando Como un obrero Del avivamiento Yo veré tu gloria Disfrutaré tu gloria En la tierra Y llevaré Buen fruto A tu presencia En el nombre De Jesús De Nazaret Soy Gente de avivamiento Soy Obrero de avivamiento Estoy en avivamiento En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Que gana de soltar fuego Pero vamos a hacer eso enseguida Ahora antes del cierre Aleluya Prepárese para lo nuevo ¿Me dice Amén? ¿Qué sigue? ¿Dónde están? Wow ya estás aquí ¿Cuántos quieren? Fuego, fuego, fuego Más fuego Aleluya Listo para servir al Señor En fuego del Espíritu Santo ¿Cuándo me dicen Amén a eso? Aleluya Recibimos cálidamente Con todo el corazón A un hombre